Después de tanto esperar, ¿no lo imagines? ¡Vívelo! Desfruta de los paraísos naturales de Cundinamarca. Cultura, artesanías, paisajes maravillosos e imponentes, aire libre, historia, bienestar, aventura, naturaleza, su gente y mucho más. Te invitamos a que acompañes a los prestadores de servicios turísticos de Bogotá y Cundinamarca para que conozcas las mejores posibilidades de viaje. Del 18 al 27 de noviembre, Cundinamarca Expo Travel 2020. Un escenario, un departamento, mil oportunidades.